Hoy vamos a hablar de los 5 zapatos más emblemáticos en el mundo del cine, que han sido como un icono en el mundo de la moda después. El primero es mi favorito y es en Sex on New York. Hay una imagen en la que Carrie y Vic se reencuentran y le pone un zapato azul de Manolo Blahnik. Las ventas de Manolo Blahnik no es que dispararan, es que fue apoteósico el tema. O sea, ese zapato de hecho es como un emblema en la casa de Manolo Blahnik. En Sex on New York, Carrie Bradshaw está obsesionado con los Manolos y de hecho Manolo Blahnik por aquel entonces no había pegado ese salto cuántico que pegó al extranjero, fue gracias a la serie. Deciros que además ese zapato en concreto se ha hecho en bailarinas, que yo los tengo, son ideales, y el emblema es esa hebilla. Que te puede recordar un poco a la firma de Roger Vivier, que es muy famoso también por sus hebillas, y se ha plagiado hasta la saciedad. O sea, es un fondo de armario que no pasa nunca de moda, lo que pasa es que, bueno, nos sale un poquito... Se nos va de presupuesto un poco. El segundo zapato, que diría que es mi favorito en el mundo del cine, es El Mago de Oz. En la película Dorothy tiene unos chapelines dorados, que son como unas manoletinas con purpurina ideales. Algo curioso de estas bailarinas es que en un principio no iban a ser rojas y decidieron al final hacerlas rojas para que llamara muchísimo más la atención. Pero es más, no sé cuántos pares de zapatos se consumieron, porque como que se estropeaban en el rodaje. El tercero sería el zapato de la Cenicienta, que hemos visto en infinidad de sitios. De hecho, ahora tenéis a uno muy parecido a un Zara, que es este de aquí. Unos Christian Louboutin, hizo como una versión muy parecida. Son preciosos porque llevan suaroskis en el zapato. Y bueno, es como un zapato joya. Continuamos con las botas que amas o odias, pero que ahora son tendencia. Pretty Woman y sus botas negras de charol han pasado a la historia y han aparecido. Yo tengo 34 años y han sido tendencia unas cuantas de veces ya. Es cierto que ahora no se lleva tanto de que sean tan altas, en plan toda la pierna, pero por ejemplo en It's Shoes tenéis unas muy parecidas de charol, que son ideales. El quinto y último serían unas zapatillas, que son las Nike, que salen en la famosa película de Tom Hanks, Forrest Gump, que si no la has visto es un clásico que tienes que ver. Y bueno, a raíz de la peli dispararon las ventas en esas zapatillas. Es más, yo creo que hace poco las intentaron como remasterizar, rescatar del armario y son como... Las ves y a mí me llevan a esa peli. Para mí hay un sexto, pero no están inventadas todavía, que son las Nike que lleva McFly en Regreso al Futuro. Esas zapatillas que se atan solas. Sería maravilloso que las hicieran. Nike, por favor. Es una petición popular. De hecho, las que salen en la película, creo que en subasta las vendieron por una auténtica millonada. Y hicieron una versión, Nike hizo una versión, obviamente no se ataban solas, pero hicieron una versión que lo petaron y en segunda mano, o sea, es una barbaridad. Quien no haya visto Regreso al Futuro también la tiene que ver. Esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este resumen de zapatos de cuento o zapatos de cine. ¿Cuál ha sido tu favorito? Regreso al Futuro